¿Qué es la defensa de la defensa civil? Las calles abnegadas a raíz de la crecida del agua, donde llevamos y traemos a los trabajadores y vecinos del lugar. Con la tormenta que tuvimos anoche, tuvimos una caída de 50 milímetros de agua, donde no tuvimos ningún tema de abnegación por referente a los túneles, tampoco tuvimos ningún abnegamiento de túnel. Como tenemos los alertas correspondientes y nos dan los tiempos correspondientes, estamos siempre a disposición del vecino. Nos quedamos acá hasta que cese el alerta meteorológico. Nosotros con los móviles siempre estamos recorriendo, con el altavoz le vamos diciendo y que nos pidan la ayuda necesaria que acá vamos a estar. El municipio está presente con todas las herramientas y la logística, como así también es necesario destacar la labor de los bomberos voluntarios de San Fernando, que nos apoyan en estos y otros casos. Fabuloso. Mirá, yo llegué hace 15 minutos, venía por ahí por la esquina y me ofrecieron llevarme con el camión, para que no me metan el agua. Y por lo menos con el camión, escúchame, los acercan. Hay gente con criaturas que vienen de hacer las compras. Estaba buenísima.